Si querés tener una pequeña pero efectiva rutina para ejercitar tu belting, quédate hasta el final del video y te voy a mostrar y vamos a hacer ahora ejercicios con el teclado para mejorar tu belting. Hola, hola, mi nombre es Abel Aciar, cantante y vocal coach y hoy te voy a enseñar un par de ejercicios para mejorar tu belting. Vamos a trabajar con belting y con una laringe en una posición neutra a baja para lograr un sonido con buen, buen cuerpo. Te voy a ir diciendo, primero lo que vamos a hacer es una demostración del ejercicio y después voy a hacer toda la escala completa para que vos la practiques y me vayas siguiendo. Cada tesitura, cada rango vocal va a ir haciendo sus pasajes de manera independiente ya que este es un video para más avanzados. Vamos a empezar en un Do3. Vamos a hacer Pa, 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 Pa para mantener el velo del paladar cerrado atrás y vamos a hacer esto. Pa, 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 Pa cometer este error. No, este tampoco. Mejor en el cierre si su sonido está así. ¿Aereado? Es porque tienen que mejorar el cierre de la cuerda. ¿Ok? Entonces. ¿Ok? De nuevo. No exageren en el volumen. Eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta. No. Tiene que coincidir con el volumen que venimos trayendo. ¿Ok? Nada de exagerar en el volumen para trabajar belting porque eso es muy peligroso. ¿Ok? Vamos aquí. Tenores ya en la penúltima y última ya tienen que estar en mixta Y las últimas dos vuelven a pecho Y vamos bajando Mantengan Sin esfuerzo, sin tironear, sin acudir a la constricción Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y ahora todo pecho. Bien, tengan mucho cuidado con el volumen, la verticalización, la altura de la laringe, ¿ok? Y no abran hacia el costado, ¿ok? Que la boca no se abra, no pierda verticalidad el sonido, ¿bien? Por una cuestión de resonancia. No sé si estoy bien enfocado. Ok. Vamos de nuevo, ahora de manera continua, para que lo hagan ustedes. Bien, atentos. Y... Bueno, ustedes... Barito nos van cambiando ya a mixta. Tenores cambian a mixta en la última. Mixta... Pecho... Mixta... Pecho... Mixta... Pecho... Pa, 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 pa Pero increíble. Sigan estos consejos. Laringe abajo, relajo, abro laringe, cierro yéndome hacia el vocal fry. No me paso de volumen. No se pasen de volumen porque vamos a empezar otra vez a cerrar la laringe. Así que tengan mucho cuidado con eso. Vamos a ir a otro ejercicio. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido más sencillo ya que pasa, salta bastante en la escala. Tenemos primera, tercera, quinta y la octava. Ahora pasamos a otro ejercicio que vamos a hacer escala pentatónica básica y va a ser más rápido los pasajes de pecho a cabeza. Y van a estar más juntitas las notas. Así que se va a complicar un poquito. Vamos a hacerlo con una M. M. Bien. Para ahora trabajar con la apertura del velo del paladar. Vamos con M. 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 M Que no parezca esto Esto no Ahí ya pasamos Mejor dicho a mixta Eviten ese sonido a toda costa Abran la ringe, bostecen Bien, para mantener un mayor color Recuerden que ahora estamos haciendo este sonido Para mantener una laringe más baja Subimos Relax Sin venas Esto no No hagan caras Tiene que mantenerse relajado siempre No es una cuestión de fuerza Es una cuestión de técnica Todo está aquí Bien Que no se escuche esto Bien Que tampoco se escuche esto Tiene que sonar un sonido homogéneo Mi sonido de voz mixta no es muy brillante Así que ustedes tienen que usar su sonido de voz mixta Con su sonido Que va a estar en referencia a su voz de pecho Si su voz de pecho es bien brillante Su mixta va a ser generalmente bien brillante Si tiene una voz de pecho Bastante opaca Su voz de mixta va a ser opaca Entonces Generalmente Pueden haber excepciones Pero generalmente pasa esto Bien Seguimos Vamos bajando Barito no es la primera Va de pecho Y después mixta Cuidado con la apertura Hacia abajo Y cierro labios No muevo mandíbula No hago esto Cierro labios Todo el pecho No estoy mostrando los pasajes de cada uno Porque eso ya se supone que si estamos trabajando belting Es porque ya los pasajes están dominados ¿Ok? Entonces Barítonos Tenores Estoy haciéndolo en un rango En donde Entran barítonos Bien Por los graves Y ya entran Los tenores Ya en mixta En los agudos O sea que está Bastante completo En lo que sería el rango vocal Se puede ir más arriba Y se puede ir más abajo Pero no estaríamos Específicamente trabajando En lo que es belting Empezamos de cero Para que lo hagan ustedes Completo y parejito Mantengan una buena apertura Mantengan una buena apertura Un buen cierre cordal A medida que suben La laringe Tiene que ir bajando Para ir compensando La resonancia ¿Ok? Ya entramos en mixta Los tenores Hace rato Ya entraron los barítonos También hace rato Dos más Que no se pierda El cierre cordal Bien Regulen el volumen Nada de volúmenes excesivos No excederse en el volumen Mantener la resonancia Verticalidad Apertura Labios relajados Toda la parte facial Relajada ¿Ok? Vamos Que ya terminamos Me pica la nariz No se rían Que no puedo cortar el video Viste que te pica la nariz En los momentos Más inoportunos Bueno Este fue uno Esto me pasa por andar Apachuchando a mi gata Seguimos Mezclamos vocales Mame mi momu Arrancamos desde acá abajo Mame mi momu Mame mi momu Tónica tercera y quinta Mame mi momu Mantengan el cierre cordal Mame mi momu No hagan esto Mame mi momu Esto no Mame mi momu Tiene que ser un sonido proyectado hacia adelante Mame mi momu Mame mi momu Mame mi momu Mame mi momu Fíjense como hago Como hago la boca Mame mi momu Mame mi momu Mucha apertura Mame mi momu Mame mi momu Mame mi momu No hago esto Mame mi momu Olvídense de esto Y E No Mame mi momu Apertura vertical Vamos acá Mame mi momu Mame mi momu Labios relajados Mame mi momu Mantengo la laringe abajo Mame mi momu Mame mi momu Abro grande la boca Mame mi momu Trabajo con la lengua Trabajo con la lengua Los labios Y la parte facial Y momu Relajada Parte facial Relajada Mame mi momu Mantengan un buen cierre cordal Mame mi momu Mame mi momu Mame mi momu Ahora van ustedes Le recién fue demostración Vayan ustedes ahora Mame mi momu Mame mi momu Grande Vamos Mame mi momu Mame mi momu Cuidado el volumen Nos acercamos a la zona de pasallo De barítonos y bajos Nos acercamos a zona de pasallo De tenores Chicas no se preocupen Porque enseguida Hago todo lo mismo Pero para mujeres Si Mechos Y sopranos Mame mi momu Mantengan la apertura Muy importante la apertura Mame mi momu 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 Perfecto Muy bien Vamos con las chicas Ejercicio Vamos a hacer exactamente lo mismo Quería hacer en esta primera parte Para los hombres Ahora lo hacemos extensivo Para las damas Habíamos comenzado con Pa 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 Muy bien Metsos Comenzamos Pa 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 Ahí empieza a entrar en mixta Juegan sopranos Mantengan la buena apertura Buena verticalización Buen cierre cordal Relajen labios No se excedan en el volumen Mantengan un buen cierre cordal Buena apertura Buena verticalización Vamos que ya terminamos Segundo ejercicio Exactamente lo mismo Pero vamos con Mantengan el cierre cordal Que no se escuche falseado Mantenga la nariz Hacia abajo Ok, seguimos Pentatónica cortita Arrancamos aquí Mantengan el cierre Vamos Mantengan una voz brillante Ok, con una laringe baja Bien, el brillo se los va a dar El cierre cordal Y el cuerpo se los va a dar La laringe al bajarla Donde se sientan cómodas Chicas, si pica Duele o arde Frenamos Descansamos Relajamos Y después volvemos Ok, no se excedan en el volumen Vamos, ya terminamos Y nos queda el último Bien, mame mi momue Como venimos, ok Laringe baja, control del volumen Control del pasayo Control de la apertura Control de la verticalidad Control de absolutamente todo Vamos, que esto es para avanzados Vamos Vamos Nada de venas afuera Nada de excederse en el volumen Relajados Relajadas Chicas A ustedes les va a salir Con muchísimo más volumen Y muchísima más proyección Así que Vamos para adelante Sonido aquí al frente Muy bien Tengan mucho cuidado Con la apertura La verticalización La relajación No se excedan con los volúmenes Ok Este ejercicio Les va a ayudar un montón Mantengan una estabilidad Laringea Ok A medida que vamos subiendo Vamos a ir bajando la laringe Para mantener Un sonido estable Un sonido que tenga cuerpo Ok Así que Si ustedes ven Que acá Empieza a salir las venas Así ¿Cómo acabo aquí? Cortan un ratito Aflojan Relajan Y nos vemos En el próximo video Un abrazo grande Chau chau Si te gustó el contenido No olvides suscribirte Darle un buen like Y activa la campanita Para que te avise Cada vez que subo un video Y no te pierdas ninguno Y si quieres que trate Algún tema en particular Puedes dejarlo en los comentarios Bueno Por ahora te dejo Y hasta el próximo video Chau 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 Chau